Más de ahí ya no voy a dejar, así te quiero contestar Conmigo fue que yo aprendí, yo te seré, no te dejaré Más de ahí ya no voy a dejar, y quiero Dios, y no voy a dejar Porque el sabor que te puse en mí, me hace feliz, me hace soñar No cambia de mí, ya no voy a dejar, así me gustan las cosas No cambia de mí, ya no voy a dejar, así me gustan las cosas No cambia de mí, ya no voy a dejar, así me gustan las cosas No cambia de mí, ya no voy a dejar, así me gustan las cosas Y te quiero contestar, y no voy a dejar, así me gustan las cosas Que el sabor que te puse en mí, me hace feliz, me hace soñar Más de ahí ya no voy a dejar, y me gustan las cosas No cambia de mí, no voy a dejar, así me gustan las cosas No cambia de mí, ya no voy a dejar, y no voy a dejar mi dolor ¡Gracias!